Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido mantenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te digas déjate llevar Una aventura de guardar Dime si conmigo quieras en travesura Que se ha vuelto una locura Belén Belén Lucila Dos Belén tenemos en AEBUMO Tres peleadas, bueno Eugenia Maya Ivana Humilia Inés Agustina Belén Belén Paula Y por acá Luciana ¿Cómo salimos? Ven, ganamos Mucho gusto El go del barrio Ciudad Vieja El barrio de Cuba Popular Seguro que aunque pase los años Nunca vamos a bajar No me puedo contener 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 ¡Una! Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento El lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placer Mami, lo que me pidas Te lo voy a dar Y si te pido No digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga No vas a olvidar Como te digas Déjate llamar Una aventura de guardar Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yeah Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido mantenerte Yo lo que quiero es complacerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K Niki-Niki-Niki-Jack D-Ni-Way La Industria Hola bebé Hola bebé